Entramos en la intersección de la avenida Donay Parra Jiménez con la avenida 9 de Inero, una avenida que recientemente la inauguramos en el pasado mes de febrero de este año. Esta avenida incluía estos semáforos que se están colocando acá en esta intersección de esta manera de evitar cualquier tipo de accidentes viales que se puedan presentar. Quiero aprovechar la oportunidad para pedirles a todos nuestros caizanos jarineses, a todas esas familias que transiten en vehículos o en unidades motorizadas, que por favor respeten las señales de tránsito. Y no solamente que respeten las señales de tránsito para preservar la vida y la salud de todos ellos, sino que también usen el casco, el casco a estos motorizados que lamentablemente en muchas ocasiones no lo utilizan. Ya las fuerzas públicas, es decir, la policía nacional, la policía regional y todos los entes encargados están atentos para que puedan hacer cumplir un decreto que fue emanado el año pasado, de esta manera de evitar que pueda ocurrir cualquier tipo de accidente, sobre todo en lo que tiene que ver con las unidades motorizadas. A todos ustedes, mis paisanos de corazón, quiero pedirles en nombre de todos que utilicen el casco, y no solamente que utilicen el casco de ustedes y la persona que venga de parrillero, sino que también respeten las señales de tránsito para que podamos evitar de esta manera cualquier inconveniente en cualquier accidente que se pueda presentar. Este semáforo viene a solventar también esta situación de cruce, y que por no existir anteriormente semáforos se presentaron muchos accidentes. Ahora con el semáforo, pues tienen que respetarlo, y vamos a evitar justamente eso, los accidentes, y que respeten este importante cruce vial y este importante semáforo, todos y cada uno de nuestros paisanos valientes.